Buen día mis señores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre tengan actualizado de toda la información valiosa de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social quiero agradecer a todas las personas que día a día semana a semana mes a mes sigue aumentando la comunidad de suscritos quiero bendecirlos de todos los países que nos escriben Colombia Puerto Rico Estados Unidos Canadá Qatar Nicaragua son tantos países hermanos que se suscriben a este canal a mí me alegra que se suscriban a este canal porque me dan a entender que estamos haciendo cosas importantes en beneficio de todos ustedes en el día de hoy quiero hablar un tema muy interesante yo una de las de las profesiones que también tengo es de con de corredor de bienes raíces son muchas las personas que cuando inician su vida marital lo primero que cuando se casan o antes de casarse van a necesitar un lugar donde vivir nosotros somos una firma de contadores abogados financiistas y corredores bienes raíces en la ciudad de Panamá y todas aquellas personas que nos ven y necesitan una asesoría en el tema de cómo comprar o adquirir una vivienda estamos prestos a ayudarlos nosotros como corredores bienes raíces no solamente le ayudaríamos a adquirir esa propiedad ante la inmobiliaria porque es importante que la persona tenga presente lo siguiente a ver yo como financista lo primero que una joven pareja necesita para adquirir un bien inmueble es una fuente confiable de ingreso que es una fuente confiable de ingreso usted tiene que llevar ante el banco que usted está generando ingresos pero hay muchos profesionales jóvenes ya sea ingenieros arquitectos que se acaban de graduar de la universidad y empiezan a generar dinero bueno muchas personas no saben cómo tras transformar esos ingresos de forma tal que el banco le sea atractivo para darle un financiamiento en guerrero y guerrero auditores en guerrero y guerrero división legal división bienes raíces división financiera estamos prestos para ayudarlos a analizar cada caso si usted es un profesional independiente que puede comprobar sus ingresos recientemente salió una ley que hablaba de que usted podía adquirir un inmueble pero con el principio como si fuera alquiler un ejemplo usted va a una inmobiliaria y usted le dice que quiere comprar un apartamento de 250 mil dólares lo que esta ley habla es que si usted puede comprobar hay personas que han vivido alquilado por muchos años si usted puede comprobar esa relación puede comprobar ingresos entonces usted es sujeto a un crédito y el día de hoy lo que yo quiero manifestarle a todas aquellas personas tanto locales como extranjeros que la división de bienes raíces usted no puede seguir a el instagram a la página web servicios y propiedades puntocom triple w servicios y propiedades puntocom y usted puede ver todas las gamas de propiedades tanto nuevas como de segunda inclusive reposeídas y también usted puede entrar a nuestro instagram guerreros property y ver todo lo que estamos ofertando para alguien dirá sí pero qué diferencia tiene de que nosotros hagamos un trámite con ustedes versus otros corredores bueno nosotros le vamos a asesorar en la parte financiera cómo ordenarle los papeles para que el banco le diga sí y también hacerle un estudio de lo que realmente usted necesita yo la experiencia como corredor de bienes raíces muchas veces los jóvenes a veces cuando uno está joven uno no es experto en muchas cosas sino que la vida a veces nos da golpes y aprendemos con los golpes usted siempre que adquiere una propiedad le tiene que quedar la letra suficientemente cómoda para cuando al pasar de los años empiecen a llegar los hijos entonces toda madre toda madre responsable quiere que sus hijos estudien en una escuela privada entonces nosotros hacemos todo tipo de análisis de forma tal que esa adquisición de vivienda sea sostenible a través del tiempo sigan nuestras redes sociales tenemos varias redes sociales tenemos guerrero group tenemos arroba guerreroproperty nuestro canal de bienes raíces servicios y propiedades punto com también pueden accesar a nuestra página triple w guerrero enseña punto com y alguien nos preguntará por qué ustedes abarcan tantas cosas bueno como lo es como lo hacen todas las cosas donde nosotros nos anunciamos somos un equipo multidisciplinario donde le damos a los clientes en un mismo lugar todo lo que necesita para perfeccionar lo que esté buscando así que le insto y le agradezco una nueva una vez más a que se suscriban al canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todo lo que subimos a este canal de responsabilidad social dios me los bendiga suscríbete gracias 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 g Gracias. Gracias.